Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo, hoy vamos a hablar del nuevo descubrimiento de la NASA. El módulo de descenso robótico de la NASA INSIGHT ha determinado por primera vez que Marte tiene actividad sísmica. Científicos dijeron que el módulo INSIGHT, que tocó la superficie del planeta en noviembre de 2018 para iniciar la primera misión de estudio del interior profundo de Marte, ha detectado desde entonces 174 eventos sísmicos, la mayoría de ellos de magnitud moderada. La actividad sísmica marciana registrada por el sismógrafo del módulo de descenso, un detector de movimiento en el suelo, fue mayor que la detectada en la Luna, pero menor que la de la Tierra. La actividad sísmica marciana generalmente se deriva del enfriamiento del planeta luego de la formación del sistema solar hace unos 4.500 millones de años. A medida que el planeta se enfría, se contrae, y luego las frágiles capas externas tienen que fracturarse para mantenerse en la superficie. Científicos sospecharon durante largo tiempo que había actividad sísmica en Marte, pero hasta ahora no se había detectado de manera definitiva. La ubicación de algunos de los mayores eventos sísmicos fue una región llamada Cerberus Fossae, que muestra evidencia de flujos volcánicos, fallas y flujo fluvial, agua en la superficie en los últimos 10 millones de años, algo considerado reciente en términos geológicos. Por lo tanto, esta área todavía tiene actividad en lo profundo, tal vez incluso magma caliente. Esto a su vez muestra que Marte tiene una variabilidad regional en la actividad, con algunas áreas aún bastante activas, dijo la geofísica planetaria del JPL y la segunda investigadora de InSight, Susan M. Reckard. Los investigadores idearon una escala de magnitud adaptada a Marte, pero similar a la utilizada para los terremotos. Los sismos más fuertes tuvieron una magnitud levemente menor a 4, lo que significa que se sentirían en la superficie, tal vez a decenas de kilómetros del epicentro, pero probablemente no causarían mucho daño. La dinámica geológica de Marte difiere de la Tierra. La capa externa de nuestro planeta está dividida en inmensas placas que se mueven sobre una capa interna rocosa sobre el núcleo de la Tierra. Marte no tiene tales placas tectónicas, tiene una única placa tectónica. No olviden dejar su like si les gustó el vídeo y suscribirse.